Esta obra tiene la importancia que es la culminación de una nueva etapa de la ruta de Altas Cumbre, que es la conectividad entre el distribuidor que hoy se encuentra y que conecta la ruta que viene desde el observatorio Hicho Cruz para trasladarse hasta Traslasierra. Es un tramo de aproximadamente 17 kilómetros, gran parte de la traza ya está muy avanzada en su nivel constructivo, pero bueno, ahora estamos empezando los trabajos en una de las zonas más complejas de la obra, en donde se tomó la decisión de la construcción de distintos viaductos para unir distintas laderas de montaña, viaductos que sin duda son inéditos a nivel constructivo en nuestra Córdoba, teniendo en cuenta que las pilas de fundación, las columnas de fundación que tienen las mismas, en algunos casos superan los 60 metros de altura. Estos viaductos, que en su totalidad van a sumar aproximadamente 800 metros de longitud en distintos tramos, van a permitir ir saltando de una montaña hacia la otra sin necesidad de generar un pedraplén. La obra se completa con otro tramo que está muy avanzado en su construcción y que el objetivo es que en el mes próximo quede ya habilitada, que es la conectividad desde San Antonio de Redondo, pasando por la Járida y llegando a esta variante Altas Cumbre, ya en el tramo final, en los últimos casi 5 kilómetros antes de llegar al sector del intercambiador actual.